Estamos en el 25 aniversario de Exfoli. Aquí está OVM Radio trayéndoles a ustedes lo mejor de la música. Y tenemos de contexto, Miguel Ruf, a un joven que tiene un testimonio hermoso. Bienvenido, Isa. ¿Nos puedes contar un poco de ti? Bueno, realmente vengo de República Dominicana. Quizás es lo que Dios me llamó. Vengo de hacer música para el mundo, música secular. Y Dios cambió todos los planes. Y de hacer música para el mundo, Dios dijo, ahora yo quiero que tú me adores a mí. Porque yo te creé para adorar, para adorarme. No para buscar aprobación de las personas. Y fue todo, todo cambió. Después de ganar Cassandra, que son los premios más importantes de República Dominicana. Premios que ahora se llaman premios soberanos. Estar en las listas de los charts, en los billboards. Llenar conciertos. Cuando llegaba a mi habitación, me ponía a llorar porque sentía un vacío grandísimo en mi corazón. Era como que nada me llenaba. Nada, ninguna, nada lo que era vanidad. Llenaba mi alma. Entonces yo buscaba una eterna felicidad que nunca iba a encontrar. Comenzaba a leer libros, a ver si encontraba que sea, en búsqueda de la felicidad. Y realmente nada de eso funcionaba. Y de ahí entonces nació una hermosa canción que es la que vienes a promocionar. Que es Quiero Más de Ti. Quiero Más de Ti. Quiero Más de Ti nace de que cuando conocí al Señor en mi congregación en República Dominicana. Le digo yo al Señor, Señor, después que te conozco, yo solamente quiero Más de Ti. Quiero seguir adorándote, quiero seguir alabándote. Y de ahí nace esta hermosa canción que dice, yo quiero Más de Ti. Y eso es todo lo que queremos nosotros. Lo que vivimos en una relación con Cristo, ¿verdad? Y es hermoso ver cómo Él transforma nuestros corazones y hace un cambio radical en nuestras vidas. Es correctamente. Se transforma de una manera gloriosa. Y de verdad que yo, por eso que toda la persona que conozco y que puedo tener la oportunidad, que no han conocido todavía al Señor Jesús, lo hagan en intimidad, tengan una relación con Él. No se trata acerca de la religión, sino de la relación con el Señor. Y que lo conozcan cada día más. Porque mientras más conoces a Dios, mientras más estás con Él, más se revela Cristo. Amén. Otro gran talento que tendremos en los OVM Radio. No se pierdan. Quiero Más de Ti. Lo estaremos promocionando. Les damos gracias y sean todos bienvenidos a Escoli 25 aniversario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades.